Nuestro amor Y subiendo hacia los cielos Este amor Un sueño maravilloso Para dos Es así donde la quieren Descantar Y mi madre ha sido Con una gran nostalgia Sin que no te quedes Música Y no te quedas Son heridos Y me pregunto Si te quedas Me dejaron el tiempo Y me abrazó el tiempo Y me dejaron el tiempo Hoy me pregunto Si se vuelve el frio en tu alma Si se vuelve el tiempo ¿O no te vas a poder llamar? Y me pregunto Si te quedas Me dejaron el tiempo Y me abrazó el tiempo Si mi sonrisa Tiempo Hoy me pregunto Si se vuelve el tiempo Y me dejaron el tiempo Con otra buena hermana Y me pregunto Si me di mi sonrisa Tiempo Si me abrazó el tiempo Y me bailaron el tiempo Hoy me pregunto Si se vuelve el tiempo Si se vuelve el tiempo Si se vuelve el tiempo Hoy me voy a poder llamar Hoy me voy a poder llamar Y me voy a poder llamar Hoy me pregunto Si se vuelve el tiempo Hoy me pregunto Si meцииro el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!